Dale like, comparte y la campanita Pablo Killer, mi nombre weón Pablo Killer? Ex-Pablo-Killer-Ex ¿De dónde weón? Yo no lo veo Ahí está, ahí está Pablo Killer No, no, hombre weón Es que el mapa como que se alargó Ahora el otro como más grande Es la poca costumbre No, yo lo veo normalcito Uh, me defendió Pablo Killer, 666 Rex Hola, soy Pablo Killer, oh my god Oh my god, triple 7 Sí, oye, ¿cómo te llamo? Pablo Killer, ex-ex Ex-ex Sí, la defiendo Pablo Killer, poca broma Sí, bueno, viene el clima Es Pablo el Killer, no Es la movista Oh, buenísima weón Pablo Killer, po weón Simplemente Pablo Killer Tienes que conseguir más turbos Mira, de chilenita No, casi No, me weón, que Pablo Killer va a meter la pelota Pablo Killer Concha de tu madre Me cagaste la vida weón Oh, me la que golo Pablo Killer, deshintala el juego Weón, me cagaste la vida Pablo Killer, chúbame un coco Bolsito, Pablo Killer Pablo Killer, de año Pablo, chúbame un coco ¿Qué golo? Pero metelo, pelotudo Pégale, capo Weón, pinilla total Pinilla total Dale, campeón Dale, boludo Me la moviste, tarado Perdón, te vas a estar Ya, bueno Nada, es que yo realmente no le sé pegar a la pelota, weón Yo siempre centro Ah, vale ¿Llega ahí? No, Pablo Killer me la ha metido No, Pablo Killer no Pablo Killer me la ha metido Oye, pero mira Mira el rango que tiene Pablo Killer en su barco, weón Ay, weón Leyenda Pablo Killer es leyenda, weón Y encima Su grupo se llama Zika como el virus Por lo mejor Él es de una secta Y él creó el virus, weón Virus Zika El weón le pagaba a los mosquitos Para que transportaran su virus, weón Corte empresario Oh, Pablo Killer, weón El weón tenía el virus Zika El weón salvó su cuerpo Y usaba los mosquitos, weón Claro, weón era como un chino así de Naruto Pero, pero con mosquitos El weón, el weón se llamaba Zika El weón sacaba a sus mosquitos así Mosquito al ataque Mosquito al ataque? Mosquito regenerenme la vida así Que Dios se curaba A lo mejor por eso, weón Pablo Killer ya se iba a morir Ya, weón estaba buscando la La fuente de la vida Y los mosquitos sacan sangre Para después de trasplantarse La Pablo Killer, weón Pero yo si le pego Pablo Killer Pinilla Ay, cagó Pablo Killer No, weón Pues si le pego arriba nomás Manito Puta, no se ciego, weón A ver, no, ya A ver, ¿qué vas a ir? Me pegué para atrás Se atro Pa Pa, 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 pa Pablo Killer Pa, oh No, me lo viste con chivado Cha tu madre No Pablo Killer Viene, mira, mira No, como lo voló Pablo Killer, papá No Yo te avisé que no sé, bonito No sé meter gol Y yo solamente he hecho centrar Ya, ya, ya No centrar No, weón Corazo, weón Mirá, como meto goble Pablo Killer Era asqueroso Tuna no cruast Tuna no cruast Satún sin costra Y la blota también Pecao, se pica en la pelota Uh, he votado Me confundiste a pelota, eh No soy tan guato, eh Me confundiste con pelota Uh, me cago el palo Killer, hermano Mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira El jugador, Pablo Killer Pablo Killer Encima, encima El weón Mientras nos mete gol No hace jugar Escribe el chat, pues mira No, wow, buena Gracias, sí, wow No, me chocaron, weón Qué paja, weón Pablo Killer, weón También Mira, mira Y escribe, escribe, escribe Mira Wow, buen pase No, me agarré y me chocaron, weón Yo tenía que ser un derrape Pero no he llegado Bueno, Pablo Killer, weón Vamos a mandar un virus Y ganaba En nuestra casa, sí Claro El weón El weón no estaba jugando Era un bot que sacaba nuestra información Mientras jugábamos, sí Claro, mientras Y mientras también nos escribía Para que no nos sintiéramos solos Mira, la weón Como para advertirnos Que la oportunidad va a ser, weón Claro Pablo Killer, papá Oye, afuera, weón Un weón en 35 segundos, ¿no? Fue la verdad ¿Eh? Pero este que hicimos ahora Fue en 22 segundos, po Sí, weón Dale, dale, dale Le sigo, weón Le preguntamos al Pablo Killer Yo creo que se le ganaba a Pablo Killer, weón Somos dioses Pasamos a un plano espiritual distinto, weón Vamos, weón Y ese hoyo negro Está bonito La bujala Hoy son muy feos La bujala negro Aguajalo Aguajalo Pero mira, el weón vive adentro del router Pues doce de ping No puede ser Pablo Killer Viste, weón Es un bot, weón Me está sacando la información De plano dinámico, weón Para transportarnos A una galaxia Pablo, weón Pablo, weón No me es de roblox Pablo, weón Es un weón El trofeo de Pablo No, no, no Estuvo cerca, y no es Pablo, weón Me paseo al Pablo Me va a rezar Me va a rezar el nombre de Pablo, weón Pero weón No se acorda de los Bayardian A mí también, po Cojorde, conchetumara Pa' atrás, mierda ¿Dónde está la pelota? Chucha, está atrás mío, weón No, Pablo No, sácala No llegué, conchetumara Me voy, me voy antes Que me diga derrota No creo que me diga No, perdimos, no, perdimos No Ahí va a haber un Ese va a ser la parte final del video Ese va a haber un corto, no Pablo Pablo, ¿qué le dices de mi parte? Pablo, ¿qué le dices de mi parte? Jugamos una de baloncesto Pablo Pablo Oh, qué hueco, fueron estas wey Esta wey afuera, esta wey afuera ¿Qué pasa? No, el intercambio Muy fea, no es que nada Muy raro Oh, zig zag, mich Importado, tengo Ya, dominos no uso Esta wey afuera, esta wey afuera Esta wey afuera, esta wey afuera Mira, weón Imagínate que lo va a ir a adoptar Uuuu, buena, weón Imagínate que lo va a ir a adoptar a alguien No, no, que vos sos feo Vos sos feo, conchetumaria Vos sos feo, feo, feo Yo tengo el nambo, y me saqué esta ¿Qué te sacaste? De una wey de mercado negro ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Lo que tenía encima? ¿La cubierta? Si, si, en el mercado negro Está bonito, weón Si, pero no tengo que comprender el personaje Chucha, la verdad que esta buena partida Partida con turbo, ¿no? Pero con la nada No, no es turbo Si, pues weón, se voló ahí al principio No, weón Si, weón Vamos a ver Oh, conchetumar ¡Guapa! Buena, bueno Rebote Y ahora le pego de acá atrás No, 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 tengo turbo Pablo Pablo quiere ser tu amigo Pedro le Lima ... Después nos mandaba un email A cada uno Diciendo Pablo ¿Quien es? Pablo estás a cinco metros de tu casa, güón ¿Quieres ser tu amigo? Un viejo Bell Pablo coge Pablo coge como taro Sin observatía Mira el video aquí Es terrible ¡Golazo! ¡No! ¿Lo habéis dicho aquí? ¡Pedazo bestia! ¿Fue el huevo? ¿Golazo? No Llega cuesta meter gol o gol Uhhh pensé que le haga ¡No! ¡Pablo! ¡Pablo! A ver si Pablo quiere Buenísima ¡Kura! 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 ¿Tú se podrías hablar como un japonés? ¿Cómo hablarías ahí? Porque tenís distintos tipos de Como de entonación Tenís Tenís la entonación como medio china Así como Así como chino weón Después tenís la voz ya más grave ¡Kura-san! ¡Kura-san! La voz de waifu ¿Qué asco weón? ¡Kura-san! 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 ¡Satan-senpai! 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 Es que es como un gangoso weón Siempre lo han ido a chicos de Japón Lo han así como medio gangoso Sí weón ¡Itadikimaa! ¡Itadikimaa! ¡Satan-senpai! ¡Satan-senpai! ¿Qué? ¡No, wey! ¿Eh? ¡Vename ahí! ¡No metes! ¡Ah! ¡Ven y hagas a ver! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Pap! ¡Kulasuu! ... ¡¿Qué pasa?! ¡Cara de ornito rinco! ¡Mirapá! mira, ¡ah-ah-ah! ¡Prra-rra-ra! ¡Calla va en-rón! Y que ya va en-rón Yo tengo para intercambiar de mercado, tengo para intercambiar de rojo, para que veas alguno de mercado negro, o intercambio unos dorados El problema de esos es que son puro auto, entonces como que no me sale la cuenta igual Yo era de vicio, este juego culiao es el juego que hemos comado ahora tengo en SteamWorld ¿Cuánto ahora tenia? No se, bueno Tengo que reservar esa ween Tengo que reservar esa ween Pero antes de ween era re fácil, el sistema de comercio ¿Por qué? Porque en vez de... ahora son... Era como la misma wea del cacha Pero... chucha En vez de esos orbes culiao eran cajas Ya, así como la del counter Entonces todas esas cajas también las puedes intercambiar, ¿cachai? Igual salian... por ejemplo tu jugando Siempre lo que la primera wea que hacía para vender y todas esas weas era juntar cajas Porque las cajas te las van jugando, ¿cachai? Entonces te vendían... no se ween Ponte... 20 cajas por 2 llaves, 3 llaves Ya Entonces después esas 3 llaves era el precio monetario Eran como los puntos de ahora Ya, pero eran una... ya ween Entonces por ejemplo... no se, un auto costaba 5 llaves No se ween 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 Entonces vos te decían, ya mira, tengo este auto, te sale 3 Ya, pero mira, te paso esta galcomanía y esta wea, te sale 7 Dame una wea más, ¿cachai? Entonces ahí vais trayendo O para, tengo que me traer ya, ven nomás Mira la wea weena Era re fácil, ahora son puntos y que la wea, y que no sé qué chucha Me he reenredado, aparte con los planos Te encuentro reenredada esa wea El tema de los planos yo no tengo ni un plan entre el que envié todas las weas Pa, un día estaba aburrido entre el que envié todas las weas de planos Tenía cualquier plata ahí, pero... F Si, wea, yo voy a hacer la misma, wea con los planos Que tengo weas muy bonitas si los planos, wea, muy bonitas No, pero si yo, pero... si yo no las puedo tener, que no las tenga nadie, pues... A ver si de pesado Oh, mío Oh Te confundiste de pelota, Tamar, eh Jajaja Sube, sube, sube Shush En mi grupo de amigos cuando jugábamos a Rocket había un culiao que no sabía jugar y lo único que se dedicaba era explotar los autos weas Jajaja Yo tenía una amiga que se dedicaba a robar los turbos Jajaja 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 Imagínate un dos contra los guantes, que se supone que un guante explota y voltea toda la turbos, pero el guante está antes A tu un cinco, otra va a tomar, eh 43 segundos pongo el coche a tu mare Vamos, dale No, se volaron Pero vamos No, me quedo corto Jajaja Ay mira, pa Oh, me chocó, wea, le voy a volar de otra vez Autogol, wea Autogol, Tamar, ese fue el mío, como que autogol, eh Yo me cambié de cuerpo, me cambié de divinidad, mira, ahí me quedo quieto Y cambié de cuerpo, mira, mira, oh, Tamar, eh Tamar, usted es un mago, eh Yo soy un mago Toquecito Que pasa, déjate a robar turbo, wea Eh, tío, no cuando haces toquecito, tú que te jugando gol, pero si... Si te jugando gol, si te jugando fútbol Basquetbol, cualquier wea Pero, pero, si le hizo un cura a un niño, chico Toquecito Jajaja Jajaja Ay, tamar, me hizo un cabón, cabón Tu juegas ahí basquet, o no? Si, me gusta jugar basquet, eh, este sábado voy a ir a ver, eh, para jugar béisbol, acá en Calama Hay béisbol, acá en Calama? Si, quieres ir a ver que anda Oh, que verdad, wea Pero también estaba viendo ya, que me hicieron hacer un este de, de tenis Igual me, igual me gustó jugar tenis, bueno, así que voy a, voy a ver si voy a jugar tenis O si voy a jugar, béisbol Igual... Ah? Basquetbol Basquetbol es bueno Y, no se si puede hacer deporte, pero hago un moton duro Ah, ya, motocross Moton duro, buena, wea Si, pues es un deporte igual, po Mi tío, por ejemplo Se quebró las dos piernas andando en moto Chuch No, wea, yo perdí la, la sensibilidad hacia izquierdo porque me caí Y, camino de chibuchibu Tengo, una cicatriz así en, en el abdomen bajo, wea Tengo Tengo Que dígido, wea Es bacala, wea, sentir esa adrenalina Hay veces que, por ejemplo, subí un cerro Y tú no vay la baja y como que saltáis un poco y después, conche tu madre, te afirmáis Te acomodáis, weón, yo he sentido más de, ponle 20 veces que voy a morir ahora, así, weón Es muy bacala sensación de adrenalina que otorga la moto, es genial, weón Tamares Fue en paz, weón El pase lo fue todo Vamos a volar, Tamares Vamos a volar, Tamares Vamos a volar, Tamares Como una mariposa, una patrón, weón Ay, ingles Tamares, poloma son chiquitas, eh Sabrosas Bueno, fuera, weón En... En Perú Saben, en Perú hacen por Tacna, weón Y ofrecían palomas, aza, para probar Y era como, weón, qué chucha Y me sé que era meme la weá, bro No, de verdad Igual que el Cuyi, weón Sí, porque el Cuyi es un ratón, weón Pero igual... Pero igual si vaya a comer allá en Perú Siempre tienes que pedirle igual con las patas Porque el Cuyi creo que tiene cuatro dedos Y el ratón tiene cinco, pues entonces te pueden vender ratón por Cuyi Sí Y no, po, weón Pues no sabía eso, weón Sí Pero la paloma igual debe ser como un pollo, no, po, weón Sí, un ave Pero igual cualquier... Cualquier enfermedad en su ala y todo eso, weón Sí, pues igual es como... Eh... Antigénico, weón Fíjale fuerte No, no tenía turbo, no Listo ¡Tamares, weón! Jum... Oh, mejor partido del culio, oh, vale No va a penita No hace raro, no sale con motocicleta Un chaleco que tiene como una espina así como dorsal, po, cachai Así como tipo escorpión Por si te caí en moto para que no haga el efecto látigo Porque igual estabas chico, weón No, no, el cuello, ya No, era un cuello, weón Era como una ca... Era una camisa O sea, no era una camisa Era como un chaleco, weón Que tenía dura la deje espalda Y era como... Así como si fuera... Igual de escorpión, po Llegaba hasta un poco más alto que la nuca No sé, weón Ya... Porque el otro, weón, es la hofa, po, weón La hofa es como... Un tipo de protector que se pone arriba de la chaqueta, weón La hofa es... Es como, de hecho, un material que si te caí y el agua se rompe un material Pero no tu cuerpo No, weón Si esto... No sé si era muy chico Que no había en... De la... Que me decís tú O algo así Pero era una... Una chaqueta, weón Que tenía esa, weón No, weón Ya ve Y... Lo otro que me... Que me me gustaba era andar con... Con esas botas culiadas Porque le... Porque las botas son enteras rígidas, weón Entonces caminan ahí como astronauta, weón Me gustaba hacer esas, weón No, mis botitas están ahí Esas botas culiadas me han... Y otra weón que tengo... Mi casco Es un casco naranja así, pero muy bonito, weón Un casco culiado me ha salvado mucho Por ejemplo, a veces subo cerros Que son así como... Es como raro escribir la weón Pero son como muy encorvados Para subir Entonces a veces como que la moto sube rápido así Y como que vos tenés un casco Como que tenés el casco no te pasa nada, weón Como que tenés el casco no te pasa nada, weón ¿Cómo te vas a pegar un cabezazo Y tú estás ahí arriba de la moto, weón? No, weón Es que la weón hace como un eléctico Vamos que... La weón va a subir y sube muy rápido Entonces hace como un... Weón, un látigo Como no está ahí rígido No se da ahí... Ah, como que te pega... Ah, ok, ok Ah... Un día que, weón Fue... Mi peor muerte Fue el mismo día que casi muero dos veces, weón Mira la weón Porque la moto culiada la puse en neutro, weón Y estaba bajando una weón más espinada que la chucha, weón Estaba muy espinada esa weón Y la bajé en neutro No me di cuenta, weón Que en vez de, weón Estaba cambiando marcha primera a segunda Mmm Entonces la weón la puse en neutro Y ahí... No me di cuenta y no podía frenar, po Y, weón Yo veía a toda velocidad como bajaba y... De al viento, weón Y esquema las piedras, weón Fue el pico, weón Hola, weón Y ahí que... No sé si fue una elección mía Y, weón Que estaba yendo por una... Por un camino así Por una calle Más que... Por una carretera, weón Y... No vi a nadie Y avance Y justo pasa un auto culiado Yo lo veo Y acelero de... Así como de... De no sé por qué Pero si mi cuerpo hubiese reaccionado Hubiese estado muerto Me chocaba el auto, weón Aparte ya que vamos a hacer En cada hora, weón Otro culiado loco ¿Por qué no frenó, weón? No sé, weón Es que... Yo... Yo me disparé ahí... Velo a los dos lados, weón Aceleré y veo el culiado así mi lado Weón loco Aparte que tampoco tocó vacina Ni una, weón Yo no podría, weón ¿Por qué, weón? Me fascina esa, weón No, es que es una persona que siempre se queda despierta de... De noche, no sé Entonces en el día Puedo estar despierto Pero no puedo estar así como atento a todo, weón Voy a estar como... Oh, sí, está bien Pero para andar en moto Esqueando piedra, weón Teniendo reacción No puedo Realmente no puedo dormir la noche Tenga mucho sueño o no No puedo Porque no me deja de mi cuerpo Bueno, a mí pasó esa, weón Eh... Muchas veces andando en moto, weón Porque yo salía todos los domingos Todos los domingos salía Así como a misa Todos los domingos Todos los domingos Todos los domingos Me gusta esa canción Weón que... Este es bacán, weón Weón que estábamos así Igual no, weón No me dormía así Un tipo me dormía como a las 3 Y tenía que levantar a las 7 y media 4 horas Ya... Estaba al pico, weón Me tiraba una Red Bull Y un café para encima de paso, weón Estaba más duro que la concha de tu mare El ojo como para la cagada, sí Pero, weón, me mantenía en viola, weón Ah, listo ¡Atamare! 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 ¡Brasileño de mierda! Weón, antes en el... En el... En el roque todavía... Chat de voz, weón Sí Nooo Nooo Me acuerdo que con mi amigo nos banearon como 4 veces Pueden intentar buscar la palabra macaco sin que nos banearan ¿Ah? La palabra macaco sin que nos banearon nos banearon a cada uno como... Sí, po Amigo, él me baneó una vez por poner macaco Porque el Rocket League es... es brasileño, po, weón Puede poner... Puede poner... Ta madre, chetumadre, weón A ver, A segura el puto una vez puso a la Argentina, weón Ehhhh... No, pues nadá Pero puse macaco una vez Dije... Ya... No, dije... Igual que brazook, weón ¿Brasook igual? Sí, Brasook igual, te la banean. Mira, está ahí, güey. ¿Gol? No. Oh, cago. ¡Ata mare! No, güey, no puedo. Ay, se están viviendo estos culiojos, ¿no? Yo también, por conchito mare. Vamos. No. Uy. Uy. Es que yo. Es que... 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 No, gochito mare. Tama mare, está muy atrás, güey. No, güey. Ahora acepto la derrota. Dígame que perdí. El Soso Mafia. No, no, no. No... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. en el sector poniente la ciudad esto fue en una finca y otro fue con una discurso así los gustos los gustos son peruanos